El negro es una batalla, danza de cervejas, violencia, en frente son las patillas, golpes, apoyarás a la deponada. El negro es una batalla, y 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 el negro es una batalla, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amor! ¡Sí! 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 ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, pasarela danza! ¡Primero sueño final! ¡OverSite! ¡No! ¡Alto sueño responsable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!